Seguimos a Coatzacoalcos, espera que arriben al menos ocho plataformas petroleras, será en las próximas semanas. Ya hay una de ellas en ese puerto, sus trabajos, los trabajos que realizarán será la perforación de pozos petroleros. Todo eso, todo eso cambiará las áreas de navegación y la pesca. La plataforma Odin ya se encuentra instalada frente a las costas de Coatzacoalcos. Esta plataforma semielevable busca yacimientos de crudo, gas y aceite y se encuentra en aguas someras. En esta primera plataforma se encuentra posicionada frente a la Congregación de las Barrillas y se encargará de perforar el pozo exploratorio ACAN-1EXP. El director marítimo de las oficinas de servicios de la Marina Mercante de Coatzacoalcos, Roberto de Jesús Ruiz Velasco, dijo que independientemente a la plataforma Odin, habrán de llegar otras ocho para perforar pozos petroleros de exploración. Ya llegó una, la Odin, que está posicionada aquí afuera, en Tabarrillas, pero hay ocho plataformas más por llegar para iniciar trabajos de exploración. La próxima semana habrán de realizar una reunión de coordinación, toda vez que se ocuparán diferentes ubicaciones para posicionarse y que permita una importante producción. Con la llegada de las plataformas petroleras serán reguladas las áreas de navegación y pesca. En la Cámara, Luis Román, Graciela Gómez, Noticieros Televisa.